A través de una videoconferencia en La Moneda, la presidenta Bachelet fue informada desde Puerto Montt sobre el estado de la emergencia que afecta a la región de los lagos a causa de la marea roja, tras una semana fuera del país. Miles de pescadores afectados, casi dos semanas de protestas y escaso avance en materia de negociaciones. Fueron parte de los antecedentes que recibió la mañana de este sábado la mandataria y que la llevaron a tomar una decisión que hace varios días había sido exigida por los propios afectados. He decidido en conformidad a la atribución que me entrega la Constitución de la República designar a un ministro coordinador. Dicho nombramiento recaerá en el ministro Luis Felipe Céspedes, quien deberá evaluar e implementar los instrumentos y planes existentes y disponibles. Figura constitucional sin fecha de término que según el gobierno tendrá mayores atribuciones que el delegado presidencial solicitado por los pescadores aseguran que mantendrá una relación directa con la presidenta y de coordinación de los ministerios involucrados para alcanzar una solución en lo social, laboral, productivo y económico. Si hay alguna institución jurídica en este país que le otorgue un rol preponderante a un ministro de Estado, a la hora de cumplir las tareas propias de su cartera y también coordinarla de otro, es ese instrumento jurídico. Necesitamos generar un nuevo clima que nos permita enfrentar no solo los desafíos de corto plazo, sino también los desafíos de desarrollo de la región, los desafíos para un desarrollo sustentable que han sido planteados en todas y cada una de las instancias de discusión en las que hemos estado. Ese es nuestro compromiso. Compromiso del ministro coordinador en línea con las peticiones del Ejecutivo, que busca terminar con las protestas mediante el diálogo. Una aspiración que si bien fue valorada por los pescadores artesanales, aseguran no es suficiente. Ante todos estos vaivenes que hemos visto, ante la incapacidad del Ministerio de Economía de poder resolver estos temas, creo que hoy día lo que merecemos nosotros, lo que merece la pesca artesanal, no solamente de esta región, solamente de todo el país, es un ministerio de la pesca artesanal. A pesar que las exigencias continúan, pescadores de al menos seis localidades llegaron a acuerdo con las autoridades deponiendo sus movilizaciones, hecho que sin embargo no incidirían los principales bloqueos de la zona y que según el gobierno se traducen mayores desafíos para solucionar el complejo escenario del sur del país. Daniel Libuy, CNN Chile.